bueno el día de hoy pues está cumpliendo años abriendo la hermana de y como temas de jordi entonces vamos a ver qué piñatas hay ahorita acá ahora repito yo a mí no me mandaron ninguna ayuda nada 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 eso se pasen bien pero la lena quiere que abren a señalos le gálenme uno cual cual estará bueno no puede de tres años de que es de princesa ahora mira la cosa es el princesa que está muy saliendo la rosada la también la rosada denme la rosada la rosada fue como la nena tiene los ojos celestes que es que le va a producir bueno como ya estaba ahora esta mejor esta la vacía mirá esta ah esta 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 pero mire se les cayó tu manitas es lo menos hecho tal vez no va a ser algo digamos grande con la nena pero es algo que se da de corazón no es que se esté dando así solo por como se llama por molestar no que es algo que se da de corazón pues no es nada digamos nada malo como les repito pues conmigo no se comunicó ni una persona no me dijo mire miguel hoy es el cumpleaños de abril voy preler algo a la nena entonces también hoy es el domingo hoy es día de estar con mi hija también pero también pues abril yo como padrino también tengo que cumplir con mi responsabilidad y ahí estamos y ahora y ahora es el cumpleaños de abril no lo hacemos mucho cuantos niños van a llegar a partir la piñata? sabe esta es mi familia creo yo si solo, dame eso para hacerle la bulla es solo para hacerle la bulla a la nena nada mas no me diga o no es que tenga yo dinero los palitos se los tiene si ahí está más fuerte que se incluye? no, igual a 10 pesos para el nombre cuantos se los trae? un palito o no? un palito o no? un palito un palito un palito entonces te vas a cortar el pelo? bueno, ahí en la cuenta donde? en la noria allá a todos lados te vas a cortar? no porque así compramos el pastel de una vez y nos nos vamos a a la casa entonces, bueno, mira pero es una cosa que les voy a voy a explicar yo tal vez ahí Jordi me hace favor de dar un poquito ah eh ahí si de que uno quisiera hacerle un cumpleaños grande así para comprarle o sea comprarle muchas cosas a ella puede hacer un almuerzo pero como les digo pues ahorita no es o sea no hay no hay dinero o sea no hay no hay posibilidad ahorita de decirle a la comadre mira hagamos esto hagamos lo otro y como les digo yo pues ya me levanté tarde hoy eh que estaba pensando hacer yo mira muchachos yo no se va que dice el público va porque ahi si de que el canal pues no esta nada bien va y para darle trabajo digamos a personas eh a personas nuevas en el canal costaria un monton va entonces yo estaba pensando o sea no se que dicen ustedes eh de darle trabajo digamos o sea de ofrecerle trabajo a a los compadres como se venía haciendo antes va pero eh ahí si de que sería de hablar de sería de hablar con con ellos para ver que decir así como Jordi y el solo le gusta pero porque te da miedo salir en cámara pues me gusta ah no me gusta pero por qué pero por qué no te gusta pero por qué así no me gusta ah nunca me ha gustado pero mira pues es que esa es una cosa que yo necesito a alguien que me ayude a grabar va así como por eso estaba preguntando a vos si estabas trabajando va pero pero ahí sigue que Jordi tiene mucho futuro por delante yo le decía yo a él va a mirar mira Jordi como se llama eh estudiado yo te apoye alguna cosa así va pero dice Jordi pues de que a él no le no le gusta mucho la la grabada va pero fuera bueno mira pues para que va a contratar a alguien uno que no conoce mejor encontrar a alguien que uno ya conoce si puede pero vos así digamos no te animarías si pudiera ver solo domingo así como ahorita ajá así como hoy es domingo si solo que hoy descanse va entonces yo voy a encargarme la espada con esto aquí está la la llave antes antes había piñatas de 35 que sale ahora ya no hay ya no de ese vaya y allá se busca un palito como se llama para que lo quieran bueno y ese es como les digo yo no es que me esté burlando de Abril o algo así que diga a la sura le están dando no simplemente que que la comadre dijo que Abril quería su su pastel y su y su y su piñata y su piñata entonces ahí si de que que sería de de ver que dice el público ah si quieren seguir viendo los compadres yo pues digamos ya ya digamos ya oficialmente pues ya pues decirle a ellos que quieren trabajar conmigo yo sé que hay muchas personas que piensan o o o pero como yo le decía a tu compadre Up porque antes les caía el agua cuando yo vine los empecé a grabar yo empecé cuando había aire pero como dormís ahora? preferirles dormir como dormís ahora o antes? antes era más calidad porque antes? antes era chévere pero porque? pero porque vos? no había tanto calor no había tanto calor pero imagínate les caía agua entonces gracias a Dios como se llama? jajajajajajaj gracias a Dios mi corazón gracias a Dios pues digamos Como se llama, es que se Jordi me desconcentro de una vez, Jordi vos me crees no ser mierda. Gracias a Dios pues se hicieron los cuartos ahí de la comadre va. Entonces yo lo que le digo pues a los patojos de que, grabame aquí, grabame aquí, por ahí se grabó. Yo lo digo a los patojos que deberían de hacer a ellos a conocer porque les apoya a las personas. Así como ustedes, son personas que caen bien va, por todo lo que ha pasado con la comadre, ellas se han enojado, se han molestado conmigo. Pero no son las cosas así pues va, no son las cosas así y pues esperemos a ver que dicen los compadres va. Porque mi plan es regresar otra vez acá, a trabajar así como era antes pues va. En la capital sí es bonito, yo voy con mi mamá y todo, estoy con ellos, mi almuerzo y todo va. Pero digamos en cuestión de salir a grabar cuesta mucho, mucha moto, mucho accidente, se va a riesgo más allá va. Aquí es más tranquilo digamos el traje, también puede volar una mierda aquí va y lo puede. Pero aquí es un poco más tranquilo la manejada de la moto, pero bueno, ¿cuánto tiempo llevas ahí? 10. Va, entonces le vas a cortar y vas a seguir con el cliente.